El día de hoy vamos a ver los cinco videos más virales del 2013 según el Departamento de Investigación de Mario Banzini. ¿A qué me refiero? Esto no quiere decir que sean los videos más vistos del año, sino los que causaron más conmoción en la red y sobre todo en México. ¿Y qué te parece si vemos los cinco videos más vistos en las redes sociales? Vamos a ver lo número cinco, que es de Telediario, claro, la chica tomada, con más de 2.400.000 visitas. ¿Qué qué? ¿Y cuántos lo habrán visto a sus papás? ¿Cuántas veces? Un chorro. Bien enojados. Causó conmoción no solamente en Monterrey, sino a nivel nacional esta chica, que yo creo que... Yo espero que ya no tome la criatura. Número cuatro, el meteorito en Rusia. Rusia. Uno de los videos también muy comentados. No hubo noticiero en el mundo que no pasara este video acontecido más o menos a mediados del 2013. De diferentes tipos de cámaras, ¿no? Así es, correcto. Número tres de los videos más... Tomas virales mientras seguimos viendo más escenas de este impactante meteorito. Es que iluminó toda Rusia. Sí, son varias tomas del mismo video. What does the fox say? Esta canción que originalmente es una canción infantil y la hicieron como que versión que opera. Y ahorita no hay también programa de televisión o programa de revista que lo baile. El número dos, el peor twerk del mundo, que ya después nos dimos cuenta que pues era falso y lo hizo el Late Show con Jimmy Kimmel. Y el número uno, a ver, ¿podemos regresar aquí tantito antes del número uno, por favor? Antes, ¿cuál creen que es el número uno? El número dos. ¿Cuál será el número uno? Pues el pollito pío. No, no, no. A ver. Uno de la otra dimensión. No, 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 no. El número uno, el video más viral del 2013. Todo el mundo lo bailó. Los frijoles de Mónica Villalero. El video, todo el mundo lo subió a la web, es el Harlem Shake. Ah, por supuesto, claro. Hay que recordarlo. Es el video original. Ah, sí, ese es el primero. Oye, eso fue todo un kit de las fiestas, porque era que ya estamos todos unidos, vamos a grabar un Harlem Shake. No hubo programa de televisión, no hubo fiesta. Nosotros en mitad y mitad hicimos nuestro Harlem Shake. De hecho, ¿por qué no lo recordamos? Lo bailamos. Tú eres el líder, tú eres el líder. El chiste es que había que empezar con alguien solito, ¿verdad? La misma rolita, la misma rolita. ¡Qué rolita! Lo bailamos, 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 lo bailamos y salían todas las botargas bailando justamente ahorita. ¡Go! ¡Ah, con el lente! ¡Ah, con el mami apagó, gente! El video más viral del 2013, muy bien, muy bien. ¡Qué bonito, los garroteritos! ¡Qué bonito nos salió! ¡A este muchacho que le hicieron! ¿Quién te secuestró? ¿Quién te hizo tanto daño? ¡Esto fue... ¡El Vino Media! ¡Anda, ya! ¡Ai!